¿Qué es la migración irregular o ilegal? Realmente, cuando hacemos referencia a la migración irregular o ilegal, estamos haciendo referencia al mismo fenómeno, es decir, es una persona que cruza una frontera o accede de manera irregular contraviniendo la normativa de entrada y permanencia de un Estado concreto. Esta violación constituye tan solo una sanción administrativa, por lo tanto, no es correcto, desde el punto de vista jurídico, hace referencia a esta violación administrativa, esta sanción, como inmigración ilegal. Lo que ocurre es que la mayor parte de los papeles o la documentación europea o la normativa europea hace referencia a la inmigración ilegal, de ahí el término. Pero, en mi opinión, es incorrecto y, además, criminaliza una situación que, como he dicho, tan solo es una irregularidad administrativa. Según el Aznur, la ruta del Mediterráneo, la ruta por mar, es la ruta más mortal del mundo. Solo en 2014 han perecido 3.400 personas intentando alcanzar las costas europeas, lo que supone el 90% de las personas que han perdido la vida en esta situación en el mundo entero. Con lo cual, yo creo que sí que esto muestra una tendencia a que las llegadas se siguen llevando a cabo. Además, concretamente, en España, los datos del último balance sobre la lucha contra la inmigración irregular, aunque muestran un sensible descenso del número de embarcaciones, de pequeñas embarcaciones, como las pateras, que han ido llegando a nuestras costas, durante el último año sí que muestra un claro aumento del número de llegadas de personas a través de vía terrestre a Ceuta y a Melilla, bien porque han intentado cruzar la valla a nado o escondidas en vehículos. Este número alcanza a los 7.500 personas durante el pasado año. De todas maneras, lo que las cifras oficiales nos muestran es que la mayor parte de las llegadas de las personas en situación irregular, la mayor parte de las llegadas ilegales, se llevan a cabo a través de los aeropuertos, concretamente del aeropuerto de Madrid. La irregularidad en sí misma constituye un factor de vulnerabilidad, pero creo que a día de hoy es aún mayor esta vulnerabilidad en comparación con otros años o con otras épocas. Por dos motivos fundamentales. Por la dificultad que tienen para acceder a trámites de regularización y también porque tienen mucha facilidad para caer en la irregularidad. Detrás de los inmigrantes sin papeles, yo creo que hay un porcentaje muy elevado de personas que se encuentran en situaciones de pobreza y de clara exclusión social. Y además, esta tendencia tampoco se ha visto favorecida por la escasa normativa que el Gobierno ha ido adoptando en estos dos últimos años en la materia. Por un lado, tenemos el desarrollo del Real Decreto por el que se endurecen las medidas de acceso a los inmigrantes en situación irregular a la sanidad pública. Y por otro lado, se encuentra el decreto ley por el cual se incrementan las tasas judiciales para todos los ciudadanos, pero concretamente para los extranjeros se incrementa el precio del coste de los recursos administrativos, salvo que sean capaces de demostrar que se encuentran en una situación que entrarían dentro del grupo de personas que podrían beneficiarse de la justicia gratuita. No es tan sencillo. La visión un poco criminológica que se da de los inmigrantes porque continúan siendo frecuentes las detenciones de los inmigrantes en la calle o en los medios de transporte. Con lo cual, su situación es yo creo que extremadamente vulnerable. Muchos de los inmigrantes en situación irregular que se encuentran en nuestro país acaban en centros de internamiento para extranjeros, a pesar de que lleven mucho tiempo residiendo en nuestro país y trabajando. Porque la policía solicita su ingreso en el centro de internamiento con tal de que haya una orden previa de expulsión, sin atender muchas veces a las pruebas y a los documentos de arraigo que presentan los propios inmigrantes. Porque, entre otras cosas, a pesar de que el internamiento en un centro de este tipo requiere una autorización judicial, muchas veces estas autorizaciones judiciales son prácticamente como la mera ratificación de esta petición policial. Las iniciativas legislativas que se han tomado en la materia no van en esa línea, no van en la línea de favorecer su integración ni a través de la regularización ni también para sacarles de esa exclusión o evitar su precarización. Además, tengo que decir que el Fondo Social de Integración se encuentra en este momento congelado, por lo cual, pues es otra prueba de que la inmigración y, concretamente, el favorecer que estas personas se integren en nuestro país se encuentra en segundo plano, o sea, no están en estos momentos encima de la mesa. En cuanto al aumento de las tensiones en la frontera de Ceuta y Melilla, la solución ha venido por el aumento de obstáculos a que las personas puedan, efectivamente, cruzar esta frontera. Se han aumentado la valla, han hecho más vallas, además, y hay una reforma de la Ley de Extranjería que se encuentra en estos momentos en el Congreso y que intenta introducir una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que permitiría la devolución sobre la marcha a Marruecos de aquellas personas que intenten cruzar estas vallas fronterizas. Por otra parte, y por decir algo positivo, el Ministerio del Interior ha creado, hace poco, unas oficinas de asilo y protección internacional en Ceuta y Melilla, pues, precisamente, para que las personas que sean potenciales solicitantes de asilo puedan hacerlo en estos centros y no se vean vulnerados sus derechos. El Ministerio del Interior